Si se escuchan dos disparos El lunes por la mañana Fue que yo mate señores Al que abusó de mi hermana Por mi madre yo juré Que venganza tomaría De matar al que abusó Así de la hermana mía Solo en casa somos tres Mi madre, mi hermana y yo Y ahora me siento tranquilo Al pesar de lo sucedido Mi promesa se cumplió Tomé la ley en mis manos Y sé que cualquier hermano Haría lo mismo que yo Ahora me toca en el juicio Lucharé este asesinato Pero si vuelve a nacer Por Dios te vuelvo y lo mato Señor juez por un momento Mire al fondo de esta sala Esa que está allí solita Señor juez, esa es mi hermana Mi madre no la acompaña Por lo que le sucedió Señor juez, quité sentencia Pero si tiene conciencia Pero si tiene conciencia Mire bien lo que pasó Que el lunes por la mañana El que abusó de mi hermana Señor juez lo mate yo Señor juez, quité sentencia Señor juez, quité sentencia Señor juez, quité sentencia